Muy buenas a todos muchachadas, seguimos en nuestra guía de Baldur's Gate Aquí Artiman desde Unnir Games y continuamos Estamos en una zona más de lo que es la ciudad Aquí vamos a seguir esperando, aquí no está lo de las 7, ¿sabes? Luego por aquí podemos desbloquear una zona de abajo Esa zona precisamente la que ha salido ahí abajo es la indicada Por lo menos creo que es la indicada Vamos a ir aquí a explorar esa... para poder ir allí Y entonces allá pillaremos a Artiman y exploraremos más rápido ¡Sí! Ya sabes... ya está libre... Estoy en él. Estoy en él. Estoy en él. Uh oh. Si quieres pelear, puedes pelear también. Vamos. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Verdad? Ya está. ¿Por qué, señora? Ya está. Un mago que tiene una ninfa esclavizada. ¿Está en él? ¿Está en él? De mi mente vamos a ver, solo que tonto no es. No lo escucho en ambulancia. No lo escucho en ambulancia. aquí hay una especie de feria Ahora ya está, la zona explorada también. Vamos a hacer un grupo aquí y cambiamos de zona. La casa de Felon y un 10, también desde la zona. Mention de verano. Posiblemente habrá que ir a cada uno de esos sitios durante la misión principal. O nos saldrá alguna misión secundaria a la hora de ir allí, posiblemente. Tampoco nos corre prisa. Vamos a ver si hay 5 zonas más. Y ya tendríamos todo el mapa del juego explorado. Absolutamente todo. Soy un poco coñazo ya, no sé. Pero bueno, es lo que es. Ah, bueno. Ahora se puede ir a través de la historia. Ya. 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 Claro. La madre efférico. Las demás células cerréivan que alquilar, se nos van a llorar de – ¡Hac eyeball watched the out», hacíaло de este tipo de Osea, si se puede importar el personaje, importare este. Posiblemente si. Y si no, pues lo mas seguro es que me hago un paladino. Paladino y a la taza. Los viejos barriles. Los viejos barriles. Popper de dos. ¡Vamos! Bueno, esto ya está aflorado todo. Vamos a la siguiente zona. Por ejemplo, aquí se va a las alcantarillas. Ya no recuerdo si en las alcantarillas se hacía algo. Vale, igual sí que se hace algo luego. Seguro que la ha usado. Es que ya de toda esta parte no me acuerdo. Ya se no me acuerdo de lo que es el final. No, el make-up. Al final del juego la verdad es que está muy chulo. Mujer noble. Ah, el grupo me ha echado. Seguro. Seguro. Me ha echado. No. Seguro. esta zona ya explorada tambien por lo menos de primera mano no explorar de todo pero de primera mano vamos a esta probablemente me explore las 5 todas las zonas que quede del día de la ciudad en este video no se depende de salida yo diria que si pero no lo se o no o no a ver coño me ha llegado por querer un momento vale continuamos mm Templo de Umberle. Templo de Umberle. Vale, ya te ayudo, por favor, ya ves tú. Acá está de las damas. ¿Vas a la prostíbula, eso que va? ¡Y va! Se ha dado las maravillas. Vale, aquí es donde me tengo que colar uno de los sitios. Espíritu. Ahora, por favor. Sorte. Espíritu. Un saludo. Un saludo. Vale, aquí está la iglesia de furia veraz también. Nos mataremos dos pájaros de un robo. La verdad es que no se puede ir a ninguna otra zona por aquí. No se puede ir a ninguna otra zona por aquí. No se puede ir a ninguna otra zona por aquí. No se puede ir a ninguna otra zona por aquí. No se puede ir a ninguna otra zona por aquí. No se puede ir a ninguna otra zona. No se puede ir a ninguna otra zona por aquí. No se puede ir a ninguna otra zona por aquí. No se puede ir a ninguna otra zona por aquí. No se puede ir a ninguna otra zona por aquí. Hasta el final de la sala de las maravillas. TELESCOPIO No. Un telescopio. Trabajo para Imogen entonces. Sorte. Sorte. Estoy en él. Pues aquí no está, pavo. Nada. Aquí no está, no metidme. Ah, mira, parece que es esto. Bueno, no me ha visto nadie, vámonos a esto. No, no me ha visto nadie. Bueno, no me ha visto nadie. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pavos! ¡Que llaman a la guardia! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, pavos! Ahora seguramente el mago se cabreará con nosotros cuando le llegamos a hacer el mismo juego. Ahora seguramente el mago se ha quedado en el mismo juego, pero no se ha quedado en el mismo juego, pero no se ha quedado en el mismo juego. ¿No sería? No, no, una de las capillas. No, 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 no. La otra era de la primera zona de ahí. La otra era de la zona de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, por allá que se acaban. Almacén, tienda general, posada y taberna, nada. Solo me quedo en la zona por explorar. No, 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 no. No, 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 no. Es que por la noche si en alguna de las calles si bajas por la noche pasaban cosas. Cosas. Pasan cosas. vamos a la gana ah, si no encuentro los ores azules a ver al tío este importante vale, falta un personaje me gustaría ir por la madre y esta última zona del juego es algo que han descubierto absolutamente todo es algo, o sea, dentro de casas secretas o en la testadilla y un poco más el mapa del juego tenemos así excluida expansión igual hay que ver camiones aquí hay que ver camiones aquí 113, 123, 123, 123, beş ANDERSONN o sea, 7, 있어요 sabes hacer esto eso es hacer esto no necesito eterna pero en los cinco parentes best o sea etc no necesito Y en teoría también tendría que estar el templo de... Me metieron ahí, hijo de tío, esto que me han hecho bromeos aquí. Coño, ya me han... desde el cuartel. Ya. Hostia. Ja. Jajaja, no. No, no. Sí, la mercante o... No era más de más, pues... No hace igual era el templo este del agua. Puede ser. No, no. Si, no, no. No. Si, no. Algo. Algo bueno. No sé. Te tengo una... A mí herda. ¿Qué puedo hacer por vos? 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 ¿Qué? ¿Qué puedo hacer por vos? 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 ¿Qué puedo hacer por vos?